Después de una venganza bastante satisfactoria, un accidente misterioso, muchas cositas, la llegada de Patito, un abuelo bastante emocionado, con unos nombres bastante chafas, la elección de un buen nombre y por fin hay bebé, aunque no se ha visto, pero pronto se verá. Continuamos con esta historia. Oh, entonces me olvides de dejarlo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madre e hija. Y hoy venimos a traerles la primera parte de los especiales de esta historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad BL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo, igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow VL. Y como siempre, amamos su apoyo. Los esperamos por allá. No se olviden que dando like, suscribiéndose y comentando nuestros videos nos ayudan un montón para que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personitas. Y bueno, ahora sí que sí, sin mucha machachara, comencemos. Así que sí, los especiales ya están aquí. Esta historia se nos va terminando, pero de qué manera, con toda la altura. Y no se pierdan el final del video que tenemos, algunas felicitaciones de cumpleaños. Ahora sí les digo, nuestro alfa y se ungó, ya tuvieron a Patito, así que tuvieron mucho tiempo de abstinencia. Así que de esta manera simplemente se pusieron a jugar matraca y le están dando una sacudida muy buena a toda la casa. Así que en este momento, cuando la cosa está más emocionante, Patito llora. ¡Ya valió madres! El Omega va a salir corriendo a atender a su Bendy, pero el alfa, como todas sabíamos, iba a ser un padre a la altura. Le dice, espera un momento, quédate acostado, que yo iré. Y se va a atender a su bebé. Ese es un verdadero hombre. Y de pronto el Omega piensa, Senwo, si vas en mi lugar por mí, está bien. Te entiendo, cariño, te entiendo perfecto. Y se nos presenta también a alguien. Han pasado cinco meses desde que nació Senha. Se llama la bebé. Y vemos a Patito como estaba recién nacida con cuatro pelitos cuando acaba de nacer. Cuando era un recién nacido, no distinguía entre el día y la noche. Y vemos un chibi precioso, porque si esta historia nos ha dado algo, son chibis hermosos. De el Omega cargando a su bebita dormida. Ahora por la noche duerme más de diez horas seguidas. Siempre tenía una expresión muy seria y lloraba poco. Así que cuando él se lo imaginó con la cara de su papi mafioso, no estuvo muy lejos. Era un bebé muy bueno hasta ahora, llegáis cuenta. Y de pronto nos sigue diciendo. Minhyun anunció que dejaría de ser un matón después de que naciera Senwa. El día que se lo contó a su padre, a su padre le dio un retorcimiento en el cuello. Pero el presidente se agarró la nuca y se desmayó, lo que impidió que renunciara. Y ahora mi maridito, o sea, el alfa, está haciendo de asesor financiero en la empresa. Así que sigue trabajando. Aunque se nos cuenta, tiene más tiempo libre. Así que lo dedica mucho a la crianza de la baby. Este muchacho me llena de orgullo. Lo vemos bañando a la baby en una bañera. Y al Omega mirando y pensando. Bueno, lo cuida muy bien realmente. Así que los puedo dejar solos. Después que se nos ha contado esto, el alfa ha vuelto. Y quiere continuar la jornada. Pero como ve que su amiguita está tan cansado. Le dice que ese no es el último día. Empieza a limpiarlo, todo lindo. Y se nos cuenta que el alfa sale a trabajar ese otro día. Y le dice adiós cariño. Y el otro, ten cuidado y vuelve seguro con la baby cargada. Saludemos en Gua también. Y la bebé ya está grande. Porque se nos cuenta que ya tiene 5 meses. Y se le ve así su cabello muy lindo. Y el papá llega a nuestra princesa. Diviértete mucho. Le da un besito a ella. Y la bebé de lo más tranquila. Y de pronto el Omega se queda como tu papi se ha ido. Vamos a comer algo delicioso. Y se la lleva. Y llega y empieza a darle la mamila. Y la bebé, bueno, súper encantada. Y él solo piensa mientras la mira. Debe haber estado hambrienta. Nuestra son guá. Incluso viéndola de nuevo es realmente hermosa. Sus cejas también son gruesas. Con esto creo que podemos pasar la noche tranquilamente. Y le da. Y la bebé está feliz en los brazos de papi Omega. Y en el momento que a él se le ocurre que la niña se ha quedado dormida. Y la vamos a acostar a dormir. Parece que la ponen en una cuna sobre clavos. Porque aquella arma un desmadre. Y aquí vemos las primeras peripencias de nuestro Omega. Tratando de ser un padre primerizo. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Y sí, la bebé está llorando a Mare. Se agarra de su papi. Y él está como si un guá. ¿Todavía no te quieres dormir? Y al verle los ojos. Él sabe que la bebé se está muriendo de sueño. Pero simplemente no quiere. Entonces él la comienza a arrullar para que se duerma. Y en lo que medio ve que cerró los ojos. En lo que la va a volver a acostar. La bebé parece que tiene un bendito radar. Y se pone a llorar de nuevo. Y al día siguiente por la tarde. Resulta que se un guó se levanta y dice. Me acosté un segundo y ya es la hora de la cena. Resulta que para su suerte. Durante la mañana. Mientras la bebé no quería dormir. Llegó la mujer que lo ayuda a cuidarla. Y la arrulló y la atendió. Para que éste pudiera dormir. Porque si no no iba a poder. Vemos como la señora llega al rato con la bebé. Diciendo que es hora de alimentarla. Este la sostiene. Y cuando la va a empezar a amamantar. Le dice que se alimente rápido. Porque cuando llegue su papi. Y digamos que va a tener que competir. Y la bebé de una vez se pone a alimentarse. Y vemos que tiene un poquito el carácter. Como medio posesivo del papá. Eso me parece adorable. Y es muy divertido. Y él comienza a pensar en su madre. Porque él piensa que es inevitable. Cada vez que cuida a su bebé. Pensar en su madre. En todas las cosas que hizo por él. Cómo lo cuidaba. Cómo lo regañaba. Cómo lo aconsejaba. Y dice. Sí. Al parecer muchas cicatrices dolorosas se van. Pero el recuerdo de mi madre no lo hace. Y le dice a la bebé. Que sea una buena hija. Que se porte bien. Y lo que está hablando con ella. Vemos que llega Beón de su viaje de negocios. Y comienza a hablar con su bebé. Su bebé lo está ignorando olímpicamente. Y se está enfocando en su papá Omega. Este se molesta. Y comienza a jugar y hablar con la bebé. Y le dice a su esposito. Que ya ha llegado su niño adorable. Y en lo que ellos están jugando. Beón se disculpa con su bebé. Porque sí. Ella es linda. Pero no es tan linda como su papá Omega. Sea un vuelo regaña. Porque si él va a interactuar con la bebé. Que se tiene que limpiar las manos. Y se tiene que lavar para estar limpio. Y al percatarse de que lo regañó en vano. Porque en efecto el alfa ya sabe cómo lidiar con la bebé. Beón carga a su baby. Y dice que es hora de que la señora la cuide. Porque ellos tienen que salir a una cita. Y así es como se nos describe la vida actual de Xiong Wu. Dice. Yo no tengo horario de salida en mi paternidad. Pero estoy viviendo un estilo de vida. Que durante el día soy la madre de Xiong Wu. Y durante la noche estoy viviendo mi vida como una pareja romántica con mi esposo. O sea. Él está como dividiendo esas dos vidas y teniendo tiempo para cada una. Inteligente ¿no? Porque resulta que también ellos tuvieron el trato de que durante un año. Ellos iban a empezar de cero. Iban a empezar a salir y tener citas. En lo que él se está preparando. La abuela lo llama. Le pregunta cómo está él. Cómo está la bebé. Y comienzan a hablar de la mamá de él. Diciendo que ella era muy hermosa. En lo que ellos están hablando y recordando. Porque aparece ese acerca como una fecha importante. Vemos que llega Beon y dice. Bueno Minji. ¿Quién es Minji? Me suena ese nombre. Y aquí es donde sabemos que Beon sabe que Minji era su muy hermosa suegra. Como dice él. Pero él dice que Xiong Wu es mucho más hermoso que eso. Y obviamente es momento de la cita. Ellos van en el carro hacia la cita. Y Xiong Wu va pensando. Hoy por alguna razón sigo pensando en mi madre. Si yo hubiera sabido conducir así. Y se queda pensando. ¿Será que yo habría podido escapar con mi mamá? Y empieza a fantasear. Lo que no fue. Tener un hijo realmente no ayuda mucho para escapar ¿verdad? Al menos debería haberla ayudado. Dejando que mi madre se escapara. Se dice así mismo. Y empieza a imaginarse cómo hubiera sido. Si él hubiera dejado una nota en el trabajo. Como que ya volvía. Cuando allí en el casino. Y de repente él alquilaba un coche. Y se iba a buscar a su mamá. Y la tomaba de la mano. Y se la llevaba al aeropuerto. Y le compraba un boleto. A cualquier lugar donde ella pudiera ir de inmediato. Y ya que él podía pagar la deuda. Él se quedaba pero la mandaba a ella. Para que se fuera. Mientras él se encargaba de sus gastos. A donde quiera que la mandara. O sea soñando. Mientras está allí soñando. Que la tiene de la mano. Para dejarla ir en el aeropuerto. No la puede soltar aún en su pensamiento. Y se dice. Ahora solo necesito pedirme de ella. Pero como no lo hace. Vuelve la realidad. Y piensa saliendo de su fantasía. Ni siquiera en mi imaginación. Puedo soltar la mano de mamá. Veón está un poco curioso. Porque ve que el otro. Como que se le fue otro planeta. Y ya saben como él es. Y este piensa. Perdón por arruinarte la cita. Pero no pude evitar pensar en mi mamá. Así que le decide decirle. Que vamos a comer. Y Veón empieza. Lo que sea que tú quieras comer. Mi esposita. Y él tú elija que todo me gusta. Le dice lo mega. Él es como yo. Siento sea comida. Estamos felices. Entonces vamos a ver. Si hay algo que llame la atención. Del señor Shin-Woo. Y empieza a hablar con él. Como si fueran novios. No como si estuvieran viviendo. Y empieza a preguntarle. ¿Cuál es la habilidad especial del señor Shin-Woo? Y él de repente piensa. De repente actuando. Como si fuera mi novio. Y este empieza como a seguirle la corriente. Habilidad especial. Cuidar niños. Le cuenta. Y entonces él piensa. Sentí que él estaba haciendo un esfuerzo. Para levantarme el ánimo. Porque me vio triste. Y empiezan a jugar un juego. Ahí como de roles. Como que este es alguien. Que apenas le está conociendo. Y él contándole quién es él. Mientras este va pensando. Al igual que yo hacía. Inventando cuentos. Para levantar el ánimo de mi abuela. Para distraerla. Hay alguien que lo está haciendo por mí. Me parecen tan tiernas. Porque son como unos vistazos. A cosas muy cotidianas. Pero muy bonitas. En la relación de ellos. Así que él de pronto. Metido en su papel. Le dice. Oh no. Yo estoy soltero. Y el otro. ¿Qué? ¿Cómo que soltero? Un hombre soltero. Con dos ojos azules en la cara. Eso no es posible. Y se toca la cara. Como no puedo creer. Me duele la cabeza. Y dice. Ah lo siento. Como que me salí de personaje. Y vuelve a entrar un personaje. Quiero ser responsable de ti. De tu hijo. Y saben que. Yo no lo dudo. En un universo eterno. Si yo hubiera conocido a Senwa. Con un hijo. Claro que lo adopta. Y se hace responsable. Porque desde que lo vio. La primera vez lo adora. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. Así que el Omega le dice. Ah a medida que entiendo más. La responsabilidad. Se vuelve abrumadora. Y este le dice. No importa. Yo tomé la responsabilidad. Por ti. Por tu hijo. Ah si. Entonces hazlo. Este siguiéndole la corriente. Y el otro se ríe. Así que este sigue preguntándole. Oh. ¿Cómo se llama el niño? Y este empieza a preguntarle. Ah se llama Senwa. Ay a quien se parece. Le dice. Y este empieza. No sé. No se parece a mí. Pero si a ese desgraciado. Que solo se acerca para divertirse. Y luego dice que no quiere nada. Porque no quiere ser un hombre casado. Y el otro. ¿Qué? Porque obviamente está hablando de él. Furioso. Así que de repente. Como que vuelve a entrar en papel. Porque cada rato se sale del papel. Y entonces le dice. Parece que amas mucho a ese tipo aún. ¿Verdad? Y el otro no mucho. Y el otro. ¿Qué? Pero tanta risa. Así que este le guiña el ojo. Y sigue. Bueno. Simplemente tenía un buen físico. Y ya sabes. De allá. Él es grande. Y el otro. Yo. Te mostraré el mío. Para que veas que también soy grande. Y el otro. Ay a simple vista. Lo importante. Tampoco es que sea tan grande. Y el otro. ¿De qué hablas? Y este como que ya va a empezar. A hablar justamente. Del que no es un meñique. ¿Verdad? Y empieza. Otra vez habla de eso. Claro que no. Mientras más grande mejor. Hay unos que dicen. Que solo importa la fuerza. Y no lo grande. Y empieza a darle una tesis. Pero deberían ir al médico. Si importa tenerlo grande. Como yo lo tengo. Bueno. Y por ahí se va. Sabes. Todo pervertido. Donde no alcanzas a un Wodeca. Porque el tamaño. Sí importa. Y esto solamente va pensando. Poco a poco. Borré los pensamientos de mi madre. Porque con esta conversación. No puedo pensar en ella. Solamente como con ganas de reírse. Y el otro. De todos modos. Este Jun será el padre de tu hija. De ahora en adelante. En lugar de ese bastardo. Si quieres. Déjalo y quédate conmigo. Le dice Beon. Y en este momento. Ellos simplemente siguen hablando. Y por supuesto. Beon empieza a ponerse pervertido. Y de repente. Frena el carro. Así en carrera. Y dice. Reconozco un restaurante delicioso. En otra parte. Y él dice. Que tú lo que quieres. Un lugar con servicio de la habitación. Y el otro. Que pero como me descubriste. Algún bastardo te llevó antes que yo. Y bueno. Seguía jugando. Y después que se fueron. Por supuesto. Comieron. Comieron de todo. Comida de todo tipo. Que buen servicio. Así que estas parejas de novio. Que están jugando. Un juego de apenas haberse conocido. La están pasando. Pues súper bien. Y mientras ellos. Le están dando vuelo a la hilacha. Y le están dando a nuestro Omega. Hasta para llevar. Empieza a sonar el teléfono. Del Omega. Misteriosamente. Pero este está tan ocupado. Con Beon. Que obviamente. Jamás va a atender el teléfono. Y de repente se dice. Creo que fue un poco abrumador. Él es tan adorable. Y en el teléfono. Hay un mensaje que dice. ¿Cómo estás? No sé quién eres. Pero estoy bien. Y tú también. Cuídate. Es lo que piensa el Omega. Cuando apenas le echa un vistazo. A ese mensaje. Vemos al pobre ese un juego. Todo cansado. Pensando. Tengo tanto sueño. Después de que regresamos a casa. Vimos una película. Y comemos palomita. Simplemente lo hizo de nuevo. Me estoy muriendo del cansancio. Mientras tanto. Vemos a Beon. El cual le está preguntando. Si quiere que lo ayude a limpiarse. El otro es como. Simplemente. Quiero acostarme. A dormir. Estoy muy cansado. Ve tú solo. Al final. Beon. Sabe que está cansado. Simplemente le da un beso en la mano. Y se va. Dejando a este descansar. Y este se pone a pensar. ¿Vas a ir a ducharte? Solo dormiré un poco. Y ya estaré bien. En eso que está intentando dormir. Suena su teléfono. ¿Qué es lo que pasa? La persona insistente. Y. Si un ho está pensando. ¿Pero qué demonios? Y en eso está. ¿Cómo estás? ¿No sabes quién soy? Soy Si un ho. ¿Ha pasado tanto tiempo? Pedir disculpas. ¿No tiene sentido? ¿Te gustaría vernos? ¿Si no tienes problema? Y él está pensando. Si un ho. Si un ho. Y de repente. Le cae el 20. Yo te conozco. Y se nos cuenta. La primera vez que conocí a alguien con ese nombre. Fue cuando aún estaba en nobleza. Vemos un hombre. El cual aparentemente estaba muy nervioso. Diciéndole que se enamoró de él a primera vista. Y dice que bueno. Es demasiado cliché. Pero me gustaría salir contigo. Y se nos dice. Fue mi primer amor. Desde que me convertí en un adulto. Esa persona era amable. A diferencia de los otros clientes. Y creía que no me veía como otro trabajador más. Y cuando finalmente conseguí un permiso para salir. Quise ver a mi abuela y a mi madre. Así que le pedí que fuéramos juntos al campo. Y vemos como este se lo está llevando en su auto. Y continúa. Sin embargo por alguna razón. Nos detuvimos a mitad del camino en un motel. Vemos que el tipo no está para nada interesado. En llevarse un wodón de su familia. Y si un wodón lo que está pensando en ese momento es. En serio quiere hacerlo ahora. Pero yo no quiero. Entonces le ofrece como otra cosa. Y en lo que el tipo se va a bañar. Vemos que por alguna razón suena su teléfono. Se un wodón lo revisa. Y comienza a ver los mensajes que tenía con otros clientes de nobles. Donde se estaba burlando de él. Y diciéndole a los otros que él lo tenía gratis. Y los otros diciendo. Wow debe ser increíble tenerlo gratis sin pagar. Yo le doy regalos y no me quiere dar nada gratis. Y el tipo comienza a decir. Él quería que lo llevara donde su mamá y su abuela. Pero yo no lo quiero llevar. Quizás si hace algo por mí pueda hacer que lo lleve. ¡Pico de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme Gios y lo mato! Regresamos a la actualidad. A este está de muy mal humor. Y piensa. El cómo salir de ese lugar simplemente no lo recuerdo. Y en lo que él está atrapado en sus pensamientos. Vemos a Beón el cual está llegando como con un coso. Con agua para ayudarlo a limpiarse. Y en eso él piensa. A pesar de lo molesto que estaba. Lo trajiste simplemente para ayudarme a limpiar. Y comienza como a llorar. No puedo creer que me haya sorprendido así. Y le dice. ¡Hium! ¿Por qué eres tan cálido y de buen corazón? Y Beón sale de una vez porque la tengo grande. ¡Ya cabrón! Hable bien. Si un go se ríe. Y vemos que Beón se acerca y comienza a jugar con él. Diciéndole que es muy lindo y tal. Y en lo que hablan. El teléfono sigue sonando. Obviamente Beón dice. ¿Qué? ¿Diablo? Y se enoja. Y le pregunta. Y si un go le dice. Es un bastardo. Y no quiero hablar de él. Y cuelga la llamada insistente. Vemos que Beón le quita el teléfono. Hace un go como para apartarlo. Para que no se engorde con lo que está pasando. Y en el momento aprovecha para ver y memorizar el número de teléfono del tipo. Que lo está llamando. Porque bueno. Beón es muy inteligente. En lo que si un go se da cuenta. Beón lo distrae. Y le dice. Bueno ahora vuelve a acostarte. Mientras le dice que sabe el número del otro. Que ya se lo aprendió. Y mientras Beón lo está limpiando. Si un go piensa. Él no preguntó qué había pasado. Le agradecí por eso. Aunque le llamé desgraciado. Y le hice saber que no tengo ningún tipo de interés por ese tipo. No quería contarle los detalles. Y cuando ya se está preparando para dormir. Vemos que si un go se siente muy culpable. Y piensa. Me siento culpable. Por hacerle gastar tanto dinero. Hablando de Beón. En algo tan barato. Porque bueno. Digamos que. El otro lo traumó. Genuinamente lo traumó. Beón se da cuenta que este está incómodo. Y le pregunta. ¿No puedes dormir a causa de ese bastardo? En serio. No me digas eso. De verdad me dan ganas de. Bueno. Enterrarlo tres metros bajo tierra. Y si un go le dice. ¿Sabes qué? Lo odio. Pero si haces eso vas a ir a la cárcel. Así que mejor dejemos que busques muerte natural. Y Beón le pregunta. ¿Entonces quieres deshacerte de él? Y le pregunta. ¿Cuántos años tenía cuando lo conociste? Y si un go le dice 20. Y Beón insiste. ¿Recuerda su fecha de nacimiento? Y él dice. No. Pero sé su edad. Cuando yo tenía 20. Él tenía 24. Y Beón. ¿Cuál es su apellido? Y si un go le dice. Sí. Pero ¿para qué quieres esta información? Y Beón le dice. Necesito saberlo. Para encontrarlo. Y encargarme de él. El macho. ¿Qué sabemos que lo va a hacer? Y si un go le dice. De verdad eres un gánter. Así que deberías dejar de hacer ese tipo de broma. Y el otro le dice. Bueno. Al final. El único que se preocupa por mí. Es mi esposito. Entonces. ¿Qué te gustan? ¿Las montañas o el mar? Mientras lo abraza. Y vemos que. Beón dice. Está bien. Entonces simplemente lo esparciré en el asfalto. Y el otro como. ¿Qué estás diciendo? Y se nos termina diciendo. Otra noche más. En la que solo pude dormir. Gracias a mi Heung. Y sus lindas amenazas. Ay. El amor. Con una linda bebé. La que vemos. La cual tiene un muy fuerte apego. Por uno de sus papis. El recuerdo de la que aparentemente. Fue una muy buena madre. Independientemente de la situación. Horrenda que estaban pasando. Un Beón. El cual está dispuesto a iniciar de cero. Y tener un noviazgo bien. Una cita bastante divertida. Un ex incordio. El cual descubrió el número de su boy. Ahora lo está fastidiando. Y un Beón. El cual aún tiene planes que concretar. Concluimos con este resumen. Yo como siempre encantada de estarles contando esta historia. Que ya está llegando a su final. Pero los especiales valen totalmente la pena. Igual que toda la historia. Me divierto un montón con lo travieso y calentón que es Beón. Me encanta como el Omega. Solamente el Omega podría soportar su calentura. Y la forma de como él es. Y lo podría llevar definitivamente. Me encantó Patito. Tan linda. Y totalmente tiene la cara de Beón. Esto no hay duda. Así que los espero para el próximo capítulo. Que va a estar muy bueno. Porque esta historia no nos aburra. Y vamos a ver que se trae al fin. Entre manos Beón. Y antes de despedirme. Tenemos unas felicitaciones de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. A Arismir. A Magabi Basqui. También a Génesis Pacheco. Y a Natalia. Así que feliz cumpleaños. Mis amores. Que sean muchos años más. Acompañándonos. Claro que sí. A nosotros por aquí. Ahora sí me despido. Soy Alec. Y la muy orgullosa Amadechado. Hasta la próxima mis amores. Chaitos. Y bueno. Si quieren saber qué es lo que va a ser Beón. Solamente les puedo recomendar que continúen junto con nosotras. Pero si la esperaste la hace demasiado larga. También les recomiendo que se pasen por la lista de reproducciones de nuestro canal. Donde están todas y cada una de nuestras historias. Y bueno. Como ya no tengo nada que decir. Chao.